Saludo queridos oyentes de Radio María. Hay noticias que nos llenan de tristeza, pero hay otras noticias que además de la tristeza nos traen indignación. Es el caso con lo que ha sucedido en distintos puntos de la geografía colombiana con las masacres. Pensemos por un instante lo trágico y lo indignante que es tener que utilizar esa palabra en plural. Ya una masacre significa muerte de varios seres humanos en condiciones de violencia y muchas veces condiciones de indefensión. Pero ahora tenemos que utilizar esa palabra triste en plural porque son varios los acontecimientos que han enlutado familias colombianas con un agravante más que todos conocemos. Los que han muerto en tales circunstancias son jóvenes. Ya se trate de jóvenes en el departamento de Nariño o en Antioquia parece una acción orquestada con fines que todavía no conocemos completamente. Por eso parecen muy oportunas las declaraciones que en días pasados daba el señor ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, señalando que hay una verdadera lucha, una verdadera batalla que está conectada con la palabra narcotráfico. Efectivamente, el narcotráfico no ha desaparecido del país. Los acuerdos de paz han dificultado algunas labores de narcotraficantes, pero también han fortalecido grupos locales que con suma crueldad y con absoluta arrogancia pretenden tomar el control absoluto de ciertas zonas del país. Esto quiere decir que tales grupos ven como enemigos a cualquiera que les haga competencia en ese sucio negocio, pero también ven como enemigo principalísimo al gobierno, especialmente por los planes masivos de fumigación con el glifosato. Decía el señor ministro de defensa, la fuerza pública sigue operando. No descansaremos legalmente hasta que tengamos las condiciones para avanzar en este proceso. Se refiere al proceso de erradicación forzada y de sustitución de cultivos ilegales. Es importante entender que el mal siempre se afianza a partir de las las ventajas parciales y de las ventajas temporales que trae. Esa es la manera como el pecado llega a nuestra vida. Esa es la manera como el pecado se afianza en nuestros corazones. Ya se trate de una persona individualmente considerada, o de una familia, o de una clase social, o incluso del mundo entero, el pecado hunde sus garras, básicamente a través de las ventajas que nos ofrece. Esas ventajas significan, sin embargo, a mediano y a largo plazo, muerte. Lo estamos viendo. La masacre que suscitó las declaraciones del señor ministro sucedió en la población de Venecia, en Antioquia, pero podría ser en cualquier otro lugar. Hay que tener mucho cuidado, también nos advierte el señor ministro, hay que tener mucho cuidado con utilizar la muerte, como en una especie de segundo crimen, utilizar la muerte para hacer política. Haciendo caso omiso de las estadísticas y de la realidad histórica del país, hay personas que pretenden utilizar estos acontecimientos luctuosos para simplemente atacar al gobierno. Tengamos nosotros la sensatez, la serenidad y el pulso firme, para entender que el compromiso para la superación de estos problemas y la mejora ética del país nos concierne a todos. Con ustedes, Fray Nelson Medina.